Sonó los sonidos de ayer, los de mañana Bueno pues viene de nuevo, regresa y va de nuevo, es un, dos, tres, sale, venga, ahí va Y como dice Y el día de mañana me preguntará el doctor Este burro de Neza, Angie Ríos Me recuerdo que compartan el video, hasta para Verónica Fabiola Necesito una receta El día de mañana necesitaré una receta Un dolor en el alma desde que ya no está Porque ya no está La tacita de cabeza de pollo Eso es doctor Hoy en esta tarde necesito unas pastillas Cabeza de pollo Ahí está para Verónica Feria, Guadalupe Conejo Para Lulú Y toda la banda No se emocionen que es un video Unas pastillas Siempre de principio a fin Estamos para la banda del Bronx Nueva York Para los Paquitos Rock and Roll Para El Cepillo Crew Y para toda la banda Rock and Roll Producimos El Perrito Eso para Mariela Reyes Para Eduardo González Demus Recordamos, te recordamos de antaño Urgente Rock and Roll Gracias Eduardo González Ahí está para Miguel Ángel González para Linda Linda González Eduardo González Y toda la familia González Para Oscar Gómez Para Ansonido Coyote Para Oscar Gómez Y toda la banda Esto es Urgente Rock and Roll para mi gente Nos vemos el 13 de agosto en Filadelfia Pensipania La presencia urgente Rock and Roll Ahí está para Alexander Romero Unas pastillas de amor Angie Ríos De bigotes para Angie Ahí está para Janet González Para Salvador Alvarado Pérez Vamos a toda mi gente de Texas Y toda la banda de Ciudades Esto es urgente Esto es urgente Esto es urgente Esto es urgente Rock and Roll Ahí está para la mamá de la chica sexy Irma Y seguimos Continuamos adelante Sí señor Hoy Claro que sí Por supuesto En esta transmisión De super lujo Y toda la banda Rock and Roll